La Iglesia de Cristo Es parte de la bendición de lo que se llevará a cabo Tenemos hermanos que vendrán de diferentes lugares para ser de bendición Creyendo que hay que dar de gracia de lo que gracia hemos recibido Así que te esperamos y te invitamos en el nombre de Cristo Jesús Bendiciones